...tribunales del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal a meter su dinero, muchos millones de pesos, en esta sociedad financiera popular. Y destaco su naturaleza jurídica porque sí nos tienen que explicar qué demonios andaban haciendo estos tribunales metiendo en un caso 120 millones de pesos como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en el caso del Tribunal de Justicia de Coahuila cerca de 90 millones de pesos. Y lo comento porque no solamente es imprudente, no solamente se trata de que un ahorrador fue sorprendido por un pillo, por un grupo de pillos que están siendo perseguidos por la justicia. Y qué bueno que vendrán el titular de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la Comisión de la Conducef y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el próximo viernes a las 10 de la mañana para que nos expliquen qué fue lo que pasó, cómo fue que habiendo detectado desde el año antepasado ciertas operaciones, habiendo intervenido con auditorías, esta sociedad la dejaron crecer, que se duplicara la cartera, que crecieran esos ingresos y que se engañara más gente, más ahorradores. Yo estoy convencido de que de esa comparecencia, más allá de que rindan cuentas estos servidores públicos, vamos a poder salir con un buen acuerdo entre nosotros. Y un acuerdo que le dé salida al problema, particularmente a los miles de ahorradores o inversionistas que fueron defraudados y engañados por estos pillos y que mucho tendremos que hacer nosotros como Congreso de la Unión, porque tendremos seguramente que modificar, que reformar y adicionar la ley de la materia a fin de que el seguro de depósito sea suficiente o por lo menos en la enorme mayoría de los casos sea suficiente para que los recursos que se puedan o los bienes, los activos que se puedan rescatar de esta empresa o de este grupo de empresas puedan liquidarse ágilmente y que sus recursos puedan destinarse también a resarcir el daño y perjuicio que se ha causado a los ahorradores y para prevenir casos futuros, como el de FICREA. Pero con independencia de eso, sí tienen estos tribunales y sus respectivas administraciones que decir cómo es posible que contraviniendo el artículo 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular depositaron y confiaron más de 200 millones de pesos en FICREA, porque FICREA era una sociedad financiera popular del nivel de operación 1 y para poder invertir estas cantidades por este tipo de inversionista se requiere tener nivel de operación 3 o 4 y autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Así no solamente estamos hablando de una imprudencia, sino quizás de una ilegalidad. De tal manera que por eso es que apoyamos este punto de acuerdo y también los invito a que estemos todos presentes, a pesar de que será en la tercera comisión o ante la tercera comisión de la permanente esta presencia de los servidores públicos para el caso FICREA, ojalá todos nos puedan acompañar para que primero se rinda cuentas, pero segundo, podamos establecer un grupo de trabajo que nos permita encauzar esta problemática hacia una solución. Creo que ayer tuvimos una buena reunión con el diputado Fernando Belanzarán, con el senador Gerardo Flores del Partido Verde y con el grupo Comité o Comisión que representa a los ahorradores. Tengo confianza que podemos encontrar una solución, pero una cosa es encontrar una salida y otra cosa es que esto quede impune. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias.